¿Qué es la accesibilidad web? Y luego libertad para que nos podáis enseñar preguntas, tanto hoy como mañana, durante todo el día, por los pasillos y demás. Una presentación brevemente, ya la ha hecho Roberto, la vamos a hacer un poquitín más en profundidad. Como decía, yo trabajo en Jabacoya. Jabacoya es una empresa de tecnología, nos dedicamos a hacer diseño web y aplicaciones móviles accesibles. ¿Vale? Matizo lo de accesibles. Hay muchos campos dentro del diseño web, como es la optimización, como es el diseño, como es la tipografía. Pero la accesibilidad es un punto muy importante también dentro de nuestros diseños. Y tenemos que ir poco a poco, metiéndolo en nuestro flujo de trabajo. Entonces, nosotros en Jabacoya nos dedicamos un poco, aunque tocamos también muchas ramas de la parte del diseño, de la parte de alojamiento web para nuestros clientes. Uno de los pilares fundamentales de nuestros diseños es la parte de accesibilidad. Y luego, bueno, como veis ahí, tenéis nuestros Twitter en forma de contacto, ¿vale? Por si queréis, bueno, en algún momento dado, escribirlos o lo que sea. Bien, vamos a empezar. La pregunta del millón. ¿Qué es la accesibilidad web? Bien, aquí quiero desmentir un poco. Algunos vais a decir, ¿tú es para qué dar la charla este chaval? No existe la accesibilidad 100%, como seguramente no existe la optimización 100%, no existe el hosting perfecto 100%, ¿vale? Entonces, no existe la accesibilidad 100%. De hecho, por favor, que levante la mano en esta sala, ¿quién de vosotros conocéis un bar, un hotel, un restaurante, una universidad accesible 100%? Yo creo que nadie. Todos conocemos una universidad, un bar que tiene una rampa y, bueno, pues ya accesibilidad. No, pero accesible 100% no hay nada. ¿Vale? Nos podemos aproximar y tener una web, pues un 80 o 98% accesible. Pero no existe la web 100% accesible. Lo digo porque hay muchas empresas o muchos freelancers que se dedican a hacer temas de WordPress accesibles y enseguida somos muy críticos con ellos. Enseguida es, no, pero es que este tema tiene fallos de accesibilidad aquí, aquí y tal. Porque, volvemos a lo mismo, no existe la accesibilidad 100%. ¿Vale? Quiero partir de esa base. Partiendo de esa base, vamos a ver brevemente qué es o qué entendemos por accesibilidad. Que cualquier persona, cuando hablo, y esto lo vamos a matizar en la diapositiva siguiente, cuando hablo cualquier persona es cualquier tipo de persona, ¿vale? Luego lo veremos. Puede acceder a un sitio web independientemente del dispositivo hardware, ¿vale? Que lo hemos visto, o el dispositivo software que utilice. ¿Vale? Hay personas, nosotros en Aspain, ¿vale? Tenemos personas con discapacidad que navegan a través de la web con un teclado específico y un joystick, que sustituye al ratón convencional. ¿Por qué? Porque son gente que tiene espasticidad muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que les dan de vez en cuando espasmos musculares. Por lo tanto, imaginaros lo complejo que es atinar en un botón o en un apartado, en un input de un formulario, si yo de repente cada dos veces me da un espasmo muscular y el ratón, ¡pum! Se me va. ¿Vale? Entonces, luego se enseña en una foto, hay una persona que, bueno, que tiene todo el hardware adaptado para navegar por Internet. Bien, cuando decía cualquier tipo de persona, me refería a esto, ¿vale? Aquí, cuando hablamos de la accesibilidad web, comúnmente, ¿vale? Nos vamos o nos viene a la cabeza esta imagen, que es una persona con discapacidad visual que usa un lector de pantalla. Pero, accesibilidad web también es esto. Accesibilidad web también es esto. Una persona, bueno, que por la edad y demás, tiene presbicia, tiene problemas de visión y tiene que leer un prospecto o tiene que leer una letra muy pequeña, ¿de acuerdo? Tenemos que tener también en cuenta eso. O una persona, una abuelita, que quiere navegar por Internet o hacer la compra online o lo que sea. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando hablemos de accesibilidad web, no nos bañamos únicamente a una persona con discapacidad, que necesita un apoyo, no. ¿Vale? Accesibilidad universal. ¿De acuerdo? Tanto, bueno, cualquier tipo de persona, un empresario, una abuela de familia que quiere tener libertad para navegar por las redes y demás. Bien. ¿Quién no es accesibilidad? Porque sí que es verdad que luego caemos en el error de decir, bueno, tengo un seño de AWA, ¿vale? Que son los estándares de accesibilidad que nos da la W3C. Bueno, tener un seño en mi web ya implica que, bueno, pues puedo dormir tranquilo por las noches, soy un fenómeno y he hecho todo estupendamente. No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es tan sencillo como coger en Google, buscar el sello de accesibilidad, guardar botón, o sea, botón derecho, guardar como imagen y coger y meter un churro de código en el footer de la web. El cliente mío se lo va a creer porque va a entrar en la web y va a venir el footer. Sello de accesibilidad. Bueno, así, perfecto. No. Si realmente el cliente pasara a un validador, esa web fuera enfocada a un tercer cliente final con discapacidad, realmente se vería que esa web no se accesione. ¿Vale? Entonces, vale mucho más que tengamos una web hecha adecuadamente, aunque no tenga el seño, pero que sea funcional para personas con discapacidad. ¿Vale? Luego, disponer de una versión alternativa. No tiene lógica. Que tengo dos páginas web, entra la visita por arriba y que le dice al usuario. Oye, ¿tú tienes discapacidad sí o no? Si me respondes sí, te voy a llevar a una web. Si me respondes no, te llevo a otra. No tiene sentido. Luego, actualizo los contenidos. ¿Dónde? Las dos webs. No, no. ¿Vale? Tener una web sin imágenes. Esto me lo he encontrado muchísimo y sobre todo cuando voy a dar formaciones en la universidad. La gente dice, wow, es que empezar a poner texto alternativo en las imágenes, en cada una de las imágenes, en Wordpress, a pesar de que Wordpress te lo pones chupado y facilísimo, la gente empieza, wow, y si tengo que subir 20 imágenes en mi blog de viajes, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces, la solución no es decir, pues web en blanco, fuera. ¿Vale? Imágenes cero. No. ¿De acuerdo? Luego, la siguiente opción que veíamos, la de las imágenes, ¿vale? Y la de tener, evidentemente, una web, ¿vale? Con un diseño feo, con un diseño oscuro, con un diseño, bueno, que no nos guste. ¿Vale? No implica una web accesible a que sea fea. Podemos tener una web accesible, súper chula, súper optimizada, súper bonita, ¿vale? No implica una web accesible a que sea fea. ¿Vale? Lo que os comentaba, el tema de Wordpress. Wordpress no nos pone súper fácil, ¿vale? Aquí he puesto, por ejemplo, el tema de los textos alternativos en las imágenes. Es tan fácil como coger y rellenar la casillita. Bueno, pues hay gente que no lo hace, ¿vale? Pues esto es ir cogiendo costumbre, no tiene más. Es como cuando, yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, cuando queremos optimizar nuestras imágenes para subirlas a la web y que el tiempo de carga sea optimizado, esté optimizado y demás. Pues tendrás que buscar algún mecanismo para, o las optimizo antes de subirlas, o busco un plugin que las optimice. Pero eso también requiere, bueno, pues un trabajo, entre comillas, extra. Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Wordpress nos lo pone súper sencillo. He puesto este ejemplo, como podrían poner, mil ejemplos de plugins que nos cambian el contraste de la web, ¿vale? Que nos lo pone, por ejemplo, pues el login de entrada de Wordpress nos lo pone en una base de negros y blancos para personas que, bueno, pues tengan problemas de visión. Pues bueno, el checklist o el apartado así un poco de ítems que os voy a poner es un poco, bueno, intuitivo, ¿vale? Muchos de ellos seguramente cuando lo vayamos viendo diréis, joder, esto sale a ojo. Sale a ojo, pero la gente no lo hace, ¿vale? Hay otros que a lo mejor, bueno, pues hay que meterse un poco más en código y demás, ¿vale? Pero hay muchos que es que con tener un poco de sentido común, sale. Lo he dividido en tres bloques, ¿vale? En función un poco de la discapacidad de la persona, o bien física, perdón, auditivo, visual, física y cognitiva, ¿vale? Aquí en visual, cositas muy sencillas, como lo que hemos mencionado. Texto alternativo, tamaño de texto adecuado. Esto, a ver, yo, vais a decir mucho, no, sí que tiene problemas de visión. A ver, yo no tengo problemas de visión, quitando que evidentemente uso gafas y tal, pero yo he oído páginas web y no es coña que he tenido que dar al control, a la ruleta para aumentar el texto, porque es que me estoy quedando ciego. O sea, hay tipografías y tamaños de texto que os saco la lupa o, o sea, te cuesta mucho porque además, dices, entro en una web, quiero leer un artículo y, pfff, o como no le des a aumentar, realmente para gente que tiene a lo mejor problemas de visión o tal, es complejo, ¿vale? Entonces, vamos a facilitarse, ¿no? Vídeos con subtítulos, evidentemente, ¿vale? Alternativa auditiva en vídeos, ¿vale? Y documentos de multimedia y buen contraste de color. Esto enfocado a personas con discapacidad visual o auditiva. Para personas con discapacidad física, interface, ¿vale? De la web, de pantalla, que no solo se usen con el ratón, por lo que os comentaba al principio. Hay personas con discapacidad física que tienen el mismo derecho que cualquiera de los que estamos aquí a reservar una noche en hotel, a ver la web de un restaurante para ponerme en contacto y llamar. Ahora, se recomienda, a ver, se recomienda mínimo 16 píxeles, ¿vale? De tamaño de texto. Entonces, de ahí ya para arriba, todo depende un poco también de la tipografía que utilices, si va a ser un encabezado, si va a ser un párrafo, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Tipografías, verdana. A ver, luego aquí entra, no, es que a mí no me gusta la verdana, es que a mí me mola más la comisada, no, yo qué sé. Pero, la accesibilidad es la verdana, ¿vale? Bien, interface de usuario, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego en una imagen, como os decía. Controles de un formulario grande, lo mismo. Hay controles que es que yo, os juro, que cuando lo veo, pienso, es que a la gente le cobran por cada cachito de campo de formulario que vaya alargando, no sé. O sea, hay cosas que dices, por ejemplo, se están cobrando por cada input que vais. ¿Vale? Entonces, campos grandes de formulario que yo, con toda libertad, pueda saber y teclear y ver lo que estoy tecleando, ¿vale? Con claridad. Luego, buenos tiempos de respuesta. Esto siempre, siempre pongo el mismo ejemplo. Y los chicos, mis alumnos de la universidad, se echan a reír siempre por lo mismo, porque pongo el mismo ejemplo. Bueno, vamos a poner un caso. Yo estoy en la silla de ruedas, tengo una gran discapacidad y quiero hacer la matrícula de la universidad. Y tengo un formulario de dos hojas. De esto que rellena son los campos del formulario, sígueme, pasa la otra y tal. Y en la primera me piden el DNI o el número de cuenta para cobrarme la matrícula. Entonces, yo cojo y digo, venga, va, voy a buscar el número de cuenta, llego y voy tecleando despacio, porque no tengo la misma velocidad y la misma motricidad fina que cualquier persona. Claro, cuando llego a terminar a teclear el número de cuenta, voy al siguiente campo y me sale un mensaje. Tiempo de espera agotado. Y dices, joder, otra vez. Otra vez con lo que implica, nombre. Dedo a dedo, despacio, porque bueno, es la velocidad a la que esa persona escribe. Tiempo de espera agotado, otra vez. Claro, ¿qué hacen esas personas? Depender de un familiar, un amigo, que se lo cumplimente más. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para la discapacidad cognitiva, tenemos textos brevos y sencillos, ¿vale? Evidentemente, si quiero poner en un formulario de reserva, explicar arriba, de qué va ese formulario, para dónde van a ir los datos y demás, tendré que poner una terminología sencilla, que yo como persona técnica, lo entiendo, y mi abuela, si lo lee, lo va a entender, que va a decir, ah, vale, esto va para, o estos campos los relleno porque me está pidiendo, ¿vale? Porque no todos, bueno, no todos entendemos el mismo lenguaje web, o llamémoslo como queramos, ¿vale? Y luego, descripciones en los formularios. Lo mismo, hay gente que pone el campo, pero no pone que hay quien poner en ese campo. Entonces, es como, pero si es intuitivo. Nombre, asunto y un campo enorme de tres áreas. Pues era el mensaje. Ya, yo lo sé, pero seguramente hay gente que no lo sabe. Vale, entonces, no pasa nada por poner arriba una pequeña frase de, escribe aquí el mensaje que me quieres enviar. ¿De acuerdo? Vale, os voy a, aquí, mirad, que esta es la foto que os quería enseñar. Bueno, este es Iñaki, que la tenéis aquí en persona, ¿vale? Y esta foto es del chico, ¿vale? Que os comenté al principio, que este chico se llama Pachi. Y este chico hizo prácticas con nosotros en Javacoya. Estudió un módulo de FP y vino con nosotros a hacer prácticas. No sé si se aprecia desde el fondo. Aquí en el teclado, ¿vale? Es un teclado de esos antiguos, blancos, con las teclas gordas. Y encima justo tiene como una especie como de rendija, como de maña. ¿Por qué? Porque si él teclea en un teclado convencional, pasa lo mismo. Yo estoy tecleando, me da un espasmo muscular y en vez de la S tecleo la T, o en vez de la R tecleo la M, ¿vale? Entonces, con esas rendijas lo que a él le permite es, meto el dedo, tecleo y aunque me den espasmo, automáticamente el dedo no se me va, ¿vale? Y aquí al lado, lo que os comentaba, tiene un joystick. Y el joystick hace la misma función que el ratón. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora os vamos a enseñar de forma práctica, con Iñaki que tenemos aquí, ¿vale? Cómo Iñaki, con una discapacidad visual que él tiene, navega por la web. ¿De acuerdo? Vamos a ir navegando por la web. Bien por Booking, bien vamos a entrar en la página de Renfe, bien vamos a entrar en la página de Aspaim, ¿vale? Para que me vayáis viendo cómo Iñaki, en su casa, navega, ¿vale? Hola, muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por estar dando este tipo de charla aquí, ¿vale? Entonces, yo quería preguntarte, mientras preparan las cosas, aprovechamos opinión sobre los distintos constructores y son los más conocidos. ¿Qué opinión con respecto a la accesibilidad? A ver, yo he hecho una prueba recientemente con Gutenberg y con Elementor, no he probado Divi y otros constructores, ¿vale? Y una web, repito, una web muy sencilla, ¿vale? Una home, cuatro fotos, un texto, ¿vale? Nada complejo, ni tiendas online, ni historias. Una web muy sencilla, Gutenberg y con Elementor, y me han salido mejores test de accesibilidad con Gutenberg, ¿vale? Mejor. A ver, no quiere decir con Elementor, una caca, pincha, no, ¿vale? Pero en temas de accesibilidad, los test dan mejor, ¿vale? Gutenberg. Muchas gracias. Nada. ¿Qué hay ni aquí? En Booking, Booking.com Vale, ¿a dónde nos vamos? A Madrid. Venga, vámonos a Madrid. ¿Cuándo viene sin señaje? ¿Cuándo viene sin señaje? Venga. Marzo de 2025, webmenumark, 6, 7, sábado, 7, número de personas y habitaciones, 2 adultos, middle dot, 0 niños, middle dot. Vale. Marzo de 2020, 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 7, número 2 adultos, 0 niños, 0 niños, 1 habitación, 1 habitación, 1 habitación, buscar, botón, buscar, viajo, buscar, botón, pulsar, buscar, botón, contenido web, contenido web. ¿Veis que va leyendo cada input, cada campo, botón, de acuerdo? Esto es porque por debajo, evidentemente, tiene las cifras y la programación adecuada. La página tiene, 308, ordena tus resultados, nivel de encabezamiento 2, nivel de encabezamiento 2, Madrid, milky, ordena tus resultados, nuestros destacados. Mostrar casas primero, precio, más bajo puntuación y precio. ¿Lo entendéis bien? ¿Lo pongo más de espacio? ¿Lo entiendo bien? Esto es porque las imágenes, por ejemplo, me especifico en las imágenes, porque las imágenes por debajo tienen texto alternativo y se lo lea el lector de pantalla. Luego, los encabezados, los textos, tienen quienes vienen etiquetados. No puede ir un encabezado, por ejemplo, un H3 y luego justo un H2 encima, un H2, un H3. El texto alternativo en las imágenes lo lee, pero claro, aquí también hay texto. Entonces, él está pasando el cursor. El texto lo lee como texto. No, ahora mismo estoy poniendo, porque el lector de pantalla ya tiene unos comandos en concreto y ya lo estoy pasando por las imágenes. Si yo ya le traje, me está pasando por todas las imágenes que hay en la página. Este es el texto alternativo que tiene las imágenes. Claro, eso es porque el icono también tiene texto por debajo alternativo. Si es un icono que te va a dar igual que Iñaki lo lea, porque es un icono decorativo que no tiene mayor sentido, no le pongas nada, porque el lector de pantalla se lo va a pasar por alto y ya está. Pero si es un icono, por ejemplo, del botón de imprimir, que Iñaki diga que tiene que imprimir los billetes, ese botón tiene que tener texto alternativo para que Iñaki sepa dónde tiene que pinchar para imprimir los billetes. Aunque no sea una imagen. Aunque no sea una imagen. Por ejemplo, para las fechas del viaje también suena en el audio. ¿Eso es texto alternativo? No. Las fechas que suenan en el audio son los campos del formulario. Son los inputs. Cada etiqueta input que añadas tienes que poner una etiqueta label, que tienes que asociarlo con el ID, con la etiqueta for. Label for. Y tienes que hacerlo con la etiqueta input y así lo lees. Y si no, no te va a leer nada el campo del formulario. ¿Y esa es la alternativa auditiva? Sí, bueno. Esa es la alternativa para que el lector de pantalla no vea. Cuando yo me refería a la alternativa auditiva, me refería a los vídeos y los documentales. Todo el material multimedia que nosotros subamos tiene que ir o subtitulado o en caso de que no vaya subtitulado. Porque Iñaki, por ejemplo, ¿vale? Audio descripción que se llama. Audio descripción o... Porque claro, yo puedo ir viendo la película, pero si es un documental de unos animales viajando por la selva de África y tal, y tengo la música y los animales corriendo. Yo no sé qué estoy viendo. El vídeo sigue funcionando, pero yo no sé. Entonces, tiene que haber una alternativa auditiva que diga una montaña de África, animales corriendo por el paisaje, un león aparece. Un audio que vaya explicando la idea. Sí, es una voz en off que te va explicando en cada momento lo que va pagando. Vale. Vale. ¿Alguna página queréis que entremos y valoramos y miramos? Decidme alguna página a ver qué tal está vuestra página. Os vamos a poner en un compromiso alguno. ¿Queréis que analicemos alguna página vuestra? Si no, la de algún cliente que no esté presente. Es imposible. Da igual. La de WhatsApp. La de WhatsApp no sé. Venga, va. ¿Cuál dice? Por ahí, Renfe. Bueno, venga. La de Renfe lo han mejorado, ¿eh? Sí, antes estaba peor. Lo han mejorado, lo han mejorado. Se han puesto las pilas. Porque les pusieron las pilas por ahí. Una ley. Una ley. Vale, vamos a comprar dos billetes. Visión general. Compartir. Visión general de pastañas. Visión general de... Nueva. Vertic. Renfe. En Renfe. Logo. Ministerio. Origen. Estacio. Madrid. Toda. Nav rápida de WhatsApp. ¿A dónde queréis ir? Madrid. Puerta. Madrid. Puerta de Arrocha. Venga, Madrid. Puerta de Arrocha. Destino. Madrid. Puerta de Arrocha. Destino. Madrid. Todas. B. Barcelona. Sands. Venga. Final de Barcelona Sands. Final de Barcelona Sands. 28 de febrero de 2020. Contenir botón de selección. 1 de... 28 de febrero. 28 de febrero. 28 de febrero. Volvemos a lo mismo. Si estos campos de formulario no tienen etiquetado correcto, puedo estar encima y no... No sé si es fecha, si es origen, destino, si... Vale. Botón de selección. Dos de seleccionado. Botón de selección. Regreso. Nav rápida. Nav rápida de WhatsApp. Dos. Dos. Ocho. Ocho. 29. Barra. Cero. Cero. Cero dos. Barra. No. Dos. Cero. Dos. Cero. Botón de 2019. Botón de selección. Final de tabla. Pasajeros. Pasajeros. Contenidos. Cero. Cero. Abaj. Nav rápida. Nav. Cero. Uno. Tres. Dos. Esto si es noto completada que lo leemos. Pasajero. Insert. Cero. Insert. Eneditar. Cero. Cero. Uno. Uno. Fuera. Vale. Ahí por ejemplo en el calendario. No. 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 Yo ya he leído nada porque dice que... Podemos ponerlo que a lo mejor no se la pudo. Acabo. Barcelona. Origen. Nav rápida. Barcelona. Origen. M. A. Puerta de Aroch. Madrid. San Martin. Barcelona. Madrid. San Martin. Inserción. Barcelona. Botón de. Botón de selección. Cero. Cero. Código. Comprar. Botón. Pulsar. Comprar. Botón. Ahora. Contenido web. Contenido web. Contenido web. Vértical. Contenido web. Bueno, la Wi-Fi va un poco así. Vale, una cosa importante también, aquí Iñaki no tiene a toda leche el lector de pantalla. Vosotros si probáis en casa, descargaros por ejemplo en JAWS o en NVDA, con esos lectores de pantalla vosotros podéis hacer test de páginas web que habéis desarrollado. Va despacio, no tan rápido como la Iñaki, evidentemente, pero bueno, lo podéis probar en casa. Sí, ahora está el 30, yo lo tengo al 100. Ahora está el 30, yo lo tengo al 100. No, me refiero a que va muy rápido moviéndose por los campos del formulario y demás. Ah, bueno, sí, porque estoy acostumbrado. Vale, vamos a hacer la última prueba con el teléfono móvil, para que veáis también el store de pantalla de Iñaki del móvil. ¿Cierro esto ya entonces? Sí, vamos a hacer la prueba con el móvil, ¿vale? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Vista previa? ¿Finder? ¿Escritorio? ¿World? ¿World? ¿Verdad? ¿Naf? ¿Naf rápida? Pregunto de nada. Aquí lo estoy. ¿La apago ya entonces? Pues déjalo encendido. Vale. ¿Dónde está? Toma, aquí. Pero hay un problema que no puedes sacarlo por el lado de ahí. No, lo pones aquí en el micro. Ah, vale. Venga. Mándame un WhatsApp a mí. A ver, no sé si se oye. A ver. Ahora, a ver. Sí. Espera. Lo único que... Espera. Sí que tiene contrajeña para que no me escuche la contrajeña. Ahora ya. Perdón, pruebas de directo, ¿eh? ¿Tienes aquí otro micro, no vale? Ah, va. Aquí. Mira, ya está. A ver, si se oye mejor. Ahí va. No tenemos un... No tiene un carácter. No. Para dar cuenta. Mira. Sube el monumento. ¿Ahora se oye? Sí. Sí, sí, tengo datos. No, no tengo datos. Él se aclara, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. Se lo ha comido todo ya. Pero ahora lo voy a poner más lento para que no se entiende más. Mira, aquí tengo un WhatsApp de Juan delante. Seguro que no estáis entendiendo nada, ¿que no? Sí. Vale, esperad un segundo. Entra, si no, en la aplicación de fotos. Imagínate que vas a mirar cuántas fotos tienes. Vale, esperad que le voy a poner uno. O sea, aunque no tengas internet, navega por el teléfono. No, si te me giquito, no creo que no. Un segundo, inédito. Esto, por ejemplo, es un, entre comillas, juego, una forma muy chula. Cuando voy a los coles a explicar a los chavales de secundaria de la ESO, plenos adolescentes, lo que es la accesibilidad web, les digo, venga, sacar todos el teléfono móvil, ponernos una venda, les llevo una bolsa con vendas y tal, ponernos una venda e intentar mandar WhatsApp, mandarnos WhatsApp de unos a otros. Y ven realmente la complicación que es mandar un simple WhatsApp a un colega, a un amigo. Es una actividad que hago con ellos y la verdad que funciona muy bien. Muchos de ellos dicen, bueno, no, si es que yo lo envío con Cortana o con Alexa, que le digo, Alexa, mándame. Pero si vas por la calle, no vas a decir, Cortana, mándame. Cortana, mándame. Vale, pues, plan. Entonces, con el lector de pantalla, toda la gente que yo conozco con discapacidad visual, ¿de acuerdo? Todos usan lector de pantalla. Nadie usa Cortana para navegar por internet, para mandar un WhatsApp, para reservar unos billetes de... ¿Vale? Todo el mundo usa el lector de pantalla. Entonces, por eso hago la actividad con ellos enfocada con el lector de pantalla. Para que vean un poco, bueno, pues, lo que usan en realidad las personas con discapacidad visual. Lo estoy bajando. Lo estoy bajando. ¿A que lo entendéis? Sí. Vale, yo creo que para haceros una idea general un poquitín, de tanto el lector de pantalla como en el móvil, yo creo que estás pinceladas un poco, yo creo que hemos hecho esa incursión. Ahora, ¿alguna duda por ahí? Preguntas. No es el momento. A Iñaki o a mí, ¿eh? A cualquiera de los dos. ¿No? No tenía ninguna pregunta. ¿Ninguna, ninguna? Por allí. Qué pena, ¿eh? Una pregunta, por favor. Por aquí. Si, por ejemplo, un blog tiene un post de cierta extensión, aunque sea breve. Sí. ¿Cómo hacer para que ese texto lo pueda leer ese lector de pantalla? Nada, el texto lo lee como texto plano. Los encabezados y los textos los lee como texto plano. Lo único que te tiene en el cuento es lo que te dije antes. El orden. Porque el lector de pantalla va a leer los H1, H2, H3, las P del parágrafo, ordenarlo con las etiquetas adecuadas. O sea, hay gente que mete un encabezado con la P y luego empieza Fonsight 28, que es por un encabezado de Fonsight 28 metiendo en una etiqueta P. Eso no. ¿Vale? Entonces, porque dice que el H1 no le encaja y el H2 es demasiado pequeño. Entonces, meto un A, un P y lo agrando con CSS. No. Eso no porque al lector de pantalla le vas a descuadrar. Porque aunque visualmente aparezca un H2 o un H1 modificado a tu gusto, el lector de pantalla lo va a interpretar como un párrafo. Entonces, va a leer un encabezado como párrafo. Entonces, no, no. ¿Vale? en el texto no hay que meterle nada. Este texto es claro. Te lo va a leer perfectamente. Lo único que tienes que tener cuidado es con el orden que vayas poniendo las cosas. ¿Vale? Gracias. Yo tengo otra pregunta. En este caso es para Iñaki. Sí, buena. Muy buenas, Iñaki. Buenas. Soy Damaso Velázquez, soy uno de los técnicos del Servicio de Información sobre Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Sí. Entonces, nosotros siempre hemos tenido la web hecha en ASP.net a medida para maximizar todos los temas de accesibilidad y en los últimos dos años decidimos dar el cambio a WordPress porque nos parecía que era un buen momento para ello. Entonces, mi pregunta son dos. Una es, si tú crees que hemos elegido un buen momento, si tú crees que ahora mismo ya WordPress es una herramienta desde el punto de vista de darle información concretamente a personas con discapacidad donde tenemos cerca de 150.000 registros, si crees que es un buen momento y por otro lado quería, ahora estamos ajustando el típico control que ponemos para que lea los contenidos y, bueno, pues nos está dando un poco de problemas. Entonces, quería pedir tu opinión con respecto a instalar ese tipo de controles porque yo algunas veces digo, a ver, una persona con discapacidad visual muy probablemente tenga su ordenador configurado para escuchar la web cómodamente con sus herramientas, sus atajos de teclado y demás. Entonces, ¿qué opinas de esos controles? ¿Prefieres el que tú tengas instalado en tu equipo tu lector de pantalla o que esas herramientas facilitan? La segunda pregunta que me quiere decir es que tú estés instalando un propio lector en pantalla para que te lea la página web. Exacto. Un plugin de WordPress. No es un plugin de WordPress, sino también funciona para Moodle y más. Funciona para cualquier web. Es el típico plugin que instalas con un Javascript, le dices qué capas tiene que leer, el orden que tiene que leer y te lo va leyendo. Vaya. Sí, 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 sirve para lo que te hace es que te lea con una gente si devuelve la página web, pero ya si tienes un lector de pantallas con mi casa no necesitamos otro lector, a lo mejor para una persona que no tiene discapacidad y va a tener esa discapacidad entre el poco, a lo mejor sí que le viene bien porque le está empezando a iniciar, pero mi opinión es que cada sistema operativo ya tiene un propio lector de pantalla y estamos más acostumbrados a usar los propios lectores de pantalla de cada persona. No, que yo opino que no se necesitaría eso. Y luego también el tema de WordPress que sí, ahora mismo ya toda la gente está usando WordPress y siempre, WordPress en concreto la tecnología da igual la tecnología que uses. Los principios de accesibilidad de las pautas tienes que cumplir en cualquier tecnología. De WordPress no depende que sea más accesible o menos, depende del tema que uses en ese momento y los ajustes de las mejoras o problemas de accesibilidad que explicas en ese tema. pero no el core de WordPress en concreto. Muchas gracias. Vale. Estamos por ahí. Por aquí. Vamos por aquí. Hola, soy Caín. Buenas. Bueno, esta es para Juan o para Iñaki. Buenas. Cuando hacemos yo tengo dudas sobre los menús por ejemplo, ya metiéndonos en tema técnico de código y demás. En los menús cuando estamos, bueno, por un lado los submenús, el acceso a cuando accedes a una subcategoría, es decir, a un submenú dentro de un propio menú y luego otra cosa, el tema de los títel en los menús, es decir, o en los href, en los anclas. Ese títel que añadimos, eso lo lee también el lector de pantalla y puede despistar si estás poniendo diferente información, si lo utilizas para SEO, por ejemplo, el que pones en el menú. ¿Cómo afecta la construcción de un menú estándar, quiero decir, con LIs, con títels y demás? ¿En qué la podemos liar si estamos, por ejemplo, trabajando tema SEO y metiendo palabras clave en esos menús que estamos haciendo? Vale. Pues en eso Iñaki es el experto. Bueno, a ver, te comento, el menú es mejor que tengas un menú fijo que no, cuando entras en la página que no se esté moviendo cada momento, siempre es mejor que pongas un menú fijo en la página, que siempre aparezca los mismos elementos del menú en todas las páginas, en todas las páginas que tenga tu sitio web. Y luego, del tema de los anclas que me da los títulos y el href, pero no es, en la etiqueta títel en el propio enlace la etiqueta del href es lo mismo pero no lo mismo. Entonces, en la etiqueta del ancla tienes que poner, cada enlace que pongas en tu web del menú tiene que tener distinto texto, no es bueno poner el mismo texto para todos los enlaces del menú. Y luego, aparte de eso, la etiqueta títel es una opción para que una persona que ve pasa encima del ratón y sabe lo que va a hacer. pero si tú pones la misma etiqueta del enlace la etiqueta títel lo mismo no es bueno, tienes que poner distintos textos. Y entonces, pues más. Y luego, entonces, en el menú tenías que poner textos sencillos y claros para que los enlaces de su letra de pantalla les lea bien pero no puedes poner pincha aquí o en el menú todo el mismo texto menú, 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 no, porque el letra de pantalla te va a leer siempre todo el mismo texto. No sé si me he explicado bien. perfectamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso para Iñaki y para Juan. Gracias, chicos. Gracias.